Y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas Vive el mar Sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me lleva con su poder Solo quiero adorar Sí, Señor, perdón la cierra, mi Dios Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorar Gloria a ti, Señor La gloria siempre ha sido tuya Aleluya